Bueno, la tercera ha vencido, chavales. Vamos a darle, nos hemos perdido, simplemente se fue a FK un nota en minuto 5 y luego nos pillaron la afro en la partida anterior, así que... Ahí, ahí, que no nos da tiempo, pues... ¿Cómo cuban? Y luego tirps, ¿no? Bueno, lo hacemos así, ya está, ¿no? Compartimos, ya. Compartir es vivir. ¿Qué haces yo esto? Y cuando hitteas a alguien también te da más nanas, ¿sabes? Ups. ¿Y este qué? No hay yo. Ahí, como se ve. ¿Te habéis visto, Chris? No me ha matado, ¿no? Ojalá, me ha matado. ¡Ay, no le canto pelo, tío! Oh, guay, morado. Buenos 300 años de cooldown que tengo en la salida de esa abunda. ¿No? Qué locura. En medio del 3. Tengo el 3 cada 16 segundos, tío. Qué gusto. Aquí, arriba, 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 arriba. ¿Le azotamos a esto? No me voy a morir, no me voy a morir. Bueno, subo el 5 aquí, creo. Sí, me muero. Pero cuánta... Cuánta... Cuánto me he quitado la torre con el segundo chip. Pensaba que me he quedado como a 10 o así. Me he quedado calvo, tío. Qué malo. ¿Quieres ulti? No, lo has tirado antes, perdón. Qué asco, tío. Qué asco, tío. La persis me ha quedado una bebida. ¿Todo lo podemos hacer esto o qué? Hay que hacerlo. Bueno. No, no. La tirada esta, eh. Os va ya, de hecho. Lo seguro ya está. ¿Lo pillan no te van a ver? ¿Alguien pille, Julio? No estoy seguro. Alguien pille eso, Puffa. ¿Te va, Julio? ¿Te va, el Terp? Vale, vamos a dejarle. Al blue. Voy a robar, ahí ves. La neza te va, Julio. Me ha tirado un poco de pouca. Esa te va, eh. ¿O no? What? Se ha dado la vuelta. Voy a robar el blue también. Ese ya no creo. Nos han pusheado y van. Ya están ahí, eh. Te van, Julio. ¿Están dándole ya? Nos ha tirado ulti, Cerver. No ha tirado ulti nada, eh. No estoy bien. Estoy de acuerdo. Excelente. Estoy bien. Me ha recordado al DMC del combo. Estoy bien. Estoy que lo que haré. Qué grande ese tío, ¿no? Me ha tirado ulti. En vez de tirarme a mí después de la ulti de la neza. ¿Sabaital Cerverus? No, sabaital. ¿Qué ulti Cerverus, eh? Ahí está, sabaital. Sabaital, sabaital. Eh, ¿qué coño me estoy comprando? Pero si he puesto tebes. Tío, tío. Tío, que coño. Tío, que coño. Va, que o sea, vale. Bueno, está el Meteoritu. Ah, por mí aquí. Tío, cuidado. ¿A ver qué? Cuidado, va por ti en la neza. He confiado en sus carencias. Hostia puta, tío. ¿Te lo has pillado? ¿No has pillado o qué? No sé, me ha pillado una mierda los dos randoms. ¿Verdad? Tío, tenemos un troll aquí. Tengo un lado para ellos, ¿no, bro? Está bien, tío. Puto, que inculnes. Vale, del jugo. ¿Te va el Cerverus rojo? Aquí, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué enchufo? Metele un dos, metele un dos. Pero si ya estamos dentro de nosotros, ¿no? Ah, coño. Era entre tú y yo. Ya, ya, sí. Pero si viene el Julio... Ya, ya, ya. Si hacen el Julio... ¿Te veis sin un, tú? ¿Y sin Bits, eh, Julio? No, no, no. Cuidado, si te dan esa... Nada. Tú vienes hacia mí, tú vienes hacia mí, tú vienes hacia mí. Pero vuelvo a parar, ¿eh? No voy al Speed. Ah, el... Uy, qué cagón, el Julio. Iba a tanquearse el Julio y el Heed, la verdad. Estaba a morir. La verdad que sí. No, si es que ya me he tirado antes el Pitch y ya he muerto como un tonto, tío. ¿Y este? Ay, mierda. Pitch de Neza. Sale el Blue, Julio. ¿Cómo se pone eso en el auto-aim este asqueroso, tío? Pero es tan serio. Yo pego esa. Oh, qué susto aquí. Cuidado. Me he agarado. Me he hecho esto. Borado también, a ver. No. Vaya fake info del Julio, qué cojones. Cuando se la han hecho, yo. Antes. No tengo para nada en mí, ¿eh? No creo que. ¿Qué edad después de Temes? Joder, soy muy pesado. Sí, es verdad. Joder, esta vaina no para de matar a los minions, su. Eh, pues no curo mal, ¿eh? No. Los cofres no nos hemos hecho ni uno, ¿no? No. Ahora los voy a buscar. También te digo, los otros me han responeado, ¿eh? Vamos a mirar a ver si están aquí en la esquina esta. ¿Llegamos aquí? Jovemos. Caralito. No te puedo dar el beso otra vez de la pared, creo, ¿no? Sí. Uy, pero te va a irte a este, tú. Estás de coña, ¿no? Esto es de que se queda uno de... Esto es una mierda, en serio os lo digo, ¿eh? ¿De coña, tú? Le he metido el trailer a Uzi. A fuego, ¿ah? Que vaya ahí un tempo, ¿no? ¿Dónde va? Julio. Julio es un cagón, ¿eh? Pichada, ese sí que cae. Eh, sí, mira, este juego es una estafa, que flipas. Estaba tanqueando, no te digo más. Ah, porque creo que ha explotado tú uno antes. Está bien, ¿no? Sí, sí. Esquiva, viña. Claro, tío. ¿Qué? Claro. ¿Qué te pasa? No tengo billes, que te doy. Ha tirado billes a este pavo, ¿eh? Sí. No ha movido. Bueno, ha ultido el compa, ¿eh? No, no, para ello no, tío. ¿Hay un ultín, 5? Joder. Joder. Agua. ¡No! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha matado? ¿Una plantita o qué? ¿Cuánto me ha quitado esa planta? Joder, joder. ¿Están ahí o qué? No, están en el blue. Ups. Mira que me he tirado la cura, ¿eh? No me ha dado tiempo, creo, a curar. Tengo tres cae bastante. Ups, ¿es Miguel? Espírate tu el blue, que ya tengo el respeto. ¿Espíaste tu el blue? No, no, espírate tu el blue. El Julio juega solo, ¿eh? Las just. No, 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 no. Estoy jugando unos guantes. ¿Qué me dices ya, el blue? Cállate, tío. Vente, que te doy un beso. Creo que el otro cofre está por ahí. Ah, no está aquí. Si sale el cofre ese ahí, ¿no está aquí el nuestro? A ver, te lo he. Debería. Es un sol. Paralelo. Pues... No lo encuentro. O eso, no lo han robado. No me salía la ulti, bro. Qué locura. Cuidado. ¡Ah! Oh, fuck, dude. Si me mata con el uno sin cargar, tío. ¿Has del best player, Miguel? Vaya puta tela, tío. ¿No puedes ultiar la ulti de Zerbergo o qué? ¿Has del best player? No, pero después del best player, tío. Ah, eh... Hombre, te puedes hacer... Estaba... Me he espabilado, ¿no? A ver, ¿qué te puedes hacer? Te puedes hacer... Te puedes hacer... Está en el rojo este, ¿eh? El... Te puedes hacer el flybon, la verdad. Para tener la pasiva y así te da más supervivencia. Cuando tienes la ulti. Vale. ¿Estos son los tarjetes de hable por básicos? ¿Es que vale este? Si. Vaya. ¿Esa? ¿Hablo? ¿Pues sacarlo? Está persia en medio. Oye, es que el boss es muy pesado, tío. Porque es que mágica se ha pillado, tío. A ver, ¿quién estás? ¿Tienes la gente? ¿Qué será que tiene un tío este? Está foqueada, eh. Tengo hasta aquí. No, foqueada aquí. Pero ellos están low también. Fue que, ¿eh? Es el mejor de mi parecer. ¿Estás bien? Corre si puedes. No tengo cura todavía. Tengo un xe... Oh, fuck, tío. Quiero avisar eso. Bueno, partida larguilla, ¿no? Van muy tanques, tío. Se han pillado defensa mágica los tres. Tengo que jugar más puntos, yo creo, ¿no? Picha, si estábamos juntos, no estoy ahí. No, pero la cosa es que... No es mutuo, pero no comiendo los todos. Ya, Julio. ¿Qué ríes sueleciéndolo? No, tío. Eh... Eh, 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 eh. Después pillame, eh. ¿Cuántos pillas ahí tenga nada? Vamos. Meri, me pillo. Me ca... Aguan es una mierda. Hasta que no pille... Meri, me lanzó. El rojo. Maldito meteorito. No sé qué le queda. Vaya. Está aquí el Cerber. ¿Lo que va a quedar? Full Berserker. Y se lo ha llenado. Cuando lo he tuneado, tío. ¿Y mi stun? ¿Cuánto dura? 1,8. ¿Y este tío? ¿Y quién le ha metido un CC? Para que tuviera DR. ¿Qué? Fíjate esto. No se va. Serías partida reñida, ¿no, Julio? Sí, ¿eh? Nuestra compuesta bien es cierto punto. Somos full mágicos, ¿sabes? Hostia, me acabo de dar cuenta que somos mágicos. Si no, no se hubiesen pillado full. Se me había olvidado ese punto. Este no tiene bits, ¿eh? Porque ahora se me ha hecho un intento que se lo cada uno. No se me ha hecho un rayo de suave. A mí me revetan. No le quitas una mierda, tú. Toma. No, 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 no. No le quito un mojón, no es difícil lo de tres mágicos, tampoco tienes obsidian todavía ni nada de eso, así que ahora como lo tengas pues, con algo de pena así, perfectamente. Quizás no debería haber pillado la de eso. Es que me jodía, pero. Vale, ulti de person. Vale, horrífico este. ¿Es la nuestra raza? Ulti. Tengo ulti. Hay muy buen speed, hay muy buen speed. No, 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 no. ¿Mueres? No. 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 No, no, no. No, no, no. Bum around. Finis, finis. Finis, finis, cabrón. Finis, ¿tu crees? Hombres, diez segundos. Yo creo que el tío ese nos mata ¿eh? Nada. Yo creo que sí finisamos. Tu equipo ha destruido el medio de la zona Si no tiene razón Que se va para daros vida Menos mal tío Me veía a catazo ¿Cómo será el guillán 5? ¿Qué cojones tío? ¡Cojo! ¿No? Vaya puta bulls En el siguiente sitio Justo ¡Lo intento de escaus en el sitio! ¡